Y los maternales municipales, Jardines Flores de Esperanza y Virgen de Itatí, antes del inicio del ciclo lectivo 2017, los jardines maternales municipales llevan adelante distintas obras de reacondicionamiento del predio, que recibe cotidianamente niños de 18 meses a 4 años de edad. En el Jardín Maternal Municipal Flores de Esperanza, ubicado en el barrio Las Flores, obreros realizaron trabajos de pintura, tanto en la fachada del predio como en su interior. Asimismo, otra cuadrilla trabajaba en la ampliación del Jardín Maternal Municipal Virgen de Itatí, del barrio Catamarca, a fin de brindar mayor comodidad a los niños docentes del nivel inicial, que asistirán durante todo el año. Estas acciones se van a realizar en el resto de los jardines maternales municipales, Esteban Alicio, Barrio Zapadores, David Serviño, Barrio La Merced, gotitas de miel de Barrio Santa Catalina, siempre priorizando sus necesidades.